Ha sido negada la moción de censura contra el ministro doctor Guillermo Botero Nieto. La votación fue 121 votos en contra de la moción de censura y 20 a favor. El objeto de esta intervención no es nada diferente sino darle mis más sinceros agradecimientos a estas 121 personas que votaron por mí. A todas estas caras amables que durante todos estos días y prácticamente desde el mes de mayo me han venido acompañando con su solidaridad, con sus afectos, con su aprecio reiterativo. Y ni qué decir del apoyo de mis generales que siempre estuvieron pendientes de mí, a todos ellos muchísimas gracias. Y a los integrantes de todos los partidos que estuvieron siempre presentes, el partido conservador, el partido centro democrático, los amigos de cambio radical, partido liberal, partido de la U, el partido Mira y tantos otros de tantos partidos que de una u otra manera me acompañaron con su voto. Para todos ellos mis sentimientos de aprecio, de afecto y a usted señor presidente por haber conducido el debate como lo condujo. Tendré deuda eterna de gratitud. Muchas gracias. 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 Gracias.